Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Otros temas que el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, se reunió con familiares de las víctimas de la tragedia de hace 7 años en la discoteca News Divine. A nombre del gobierno de la Ciudad de México, ofreció una disculpa pública por el fallido operativo del 20 de junio de 2008, donde murieron un total de 12 personas, entre ellos 9 jóvenes por asfixia. Le ha quedado pendiente este tramo, que hoy quiero dejar constancia del cumplimiento en toda su extensión de la disculpa por parte del gobierno, no de la institución de la Procuraduría o de la institución de la Secretaría de Seguridad Pública, como ya se había hecho, sino por parte del gobierno. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.